¡Que voy yo! ¡Que voy yo! Dime que me llevo a mí Yo dará un alma inconsolable Y reír al miedo Y besar Yo he visto amar He visto cuánto debo Dime Si hoy se acaba el mundo en corazón Dime que vas a llevar ¡Díselo a tu fuente Barcelona! Dime que me llevo yo